¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal, yo soy Epsilon y el día de hoy, porque ustedes lo pidieron, pero todavía más importante, porque a mí se me dio la gana, vamos a jugar Genshin Impact. Voy a empezar una partida aquí en la PC, nada más que estoy viendo una cosa, y es que creo que mi control no jala, creo que tiene que ser a fuerzas con mouse y teclado, no estoy seguro, porque el control no jala, debería jalar, ¿no? Según yo, bueno, no sé, si el control no jala. Ah, mira, ya empezamos, y está en inglés, quiero ponerlo en japonés. Es el prólogo de la historia, a partir de aquí vamos a comenzar, creo. ¿O es pura cinemática? El juego se ve muy bien, ¿eh? Vean esos gráficos, papá. Vean nomás esos gráficos, papá. Ese C Shading está muy bonito, muy bien trabajado. Eh, ya, ya empezó el gameplay, tal cual, ¿eh? Selecciona un gemelo. O sea, ¿cómo? Ah, yo sigo moviéndole el control. Que el control no jala, es con el mouse, a ver. Seleccionar un gemelo. O sea, tenemos un varón y tenemos una varona. Y podemos elegir entre uno y otro. Ok, mira, escribe el nombre, puedo elegirla a ella. O puedo elegirlo a él. Bueno, para los que no conozcan este juego, Genshin Impact es un juego gratuito en PlayStation 4, en PC y en celular. El juego se puede descargar de forma gratuita. Y se ve muy bonito por hacer un juego gratuito, ¿eh? La cosa aquí es que el personaje que yo elija me lo voy a tener que quedar para siempre, según yo. Entonces, no sé. Este juego tiene mucha similitud con The Legend of Zelda Breath of the Wild gráficamente. Y varias de las cosas que haces en el juego son muy parecidas. Por eso se ganó el título de Breath of the Waifu o The Legend of Waifu, le llaman también a algunos. En este caso, no sé si elegir a la waifu. Digo, si el juego se trata de waifus, tal vez sea buena idea llevarme a la waifu si no rompes como que el estilo waifu. Pero me voy a llevar a este men para ponerle mi nombre, mejor. Me voy a llevar a este men para ponerle mi nombre. No se preocupen, waifus voy a conseguir más adelante. Así que... Así va a ser. ¡Epsilon! Sí, a WuiWi que sí. ¡A WuiWi que sí! De todos modos, las waifus... las conseguimos más adelante. ¡Sus gráficos! ¡No manches! Solo espero que la música no tenga copy. Por favor. ¡Wade! ¡No te vas! ¡Déjame a mi hermana! Ok, le robaron a su hermana, entonces... Y así sin más. Ahí está. Se roban a mi hermana, pierdo todo mi poder y así es como... ¿Cuántos años atrás fue? Comienza. No lo sé. Pero intento encontrar. Cuando me desperté, estaba sola. Hasta que conocí a ti dos meses hace. Sí, Paimon realmente te da por eso. Sin embargo, Paimon probablemente habría derrotado. Así que Paimon hará su mejor para ser un gran hombre. Así la encontró, pescándola. Nosotros debemos irnos. ¡Vamos! Ok, pues ya comenzamos. Nada más me gustaría. Que mi control funcionase aquí. Y no es así. ¿Cómo hago para que mi control funcione? Déjenme ver si encuentro. Ok, por fin ya pude conectar mi control. Creo que estamos listos para seguir a la cosita esta que me dijo que la siguiera. ¿Cómo se llama? Paimon. Se llama Paimon. Dice que la siga. Dice que presione no sé qué. Con esto corro. Ok, con esto puedo ir corriendo. ¡Enemigo! ¡Enemigo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ve qué bonito se ve el juego, caray! ¿Cómo no van a darse cuenta de lo bonito? Es un juego gratuito. No me lo puedo creer. No me puedo creer que esto sea un juego gratuito con lo bonito que se ve. Vean esta resolución. Esa calidad de cel shading. Los gráficos, como les digo, son muy parecidos a The Legend of Zelda. Por eso la gente le llama The Legend of Wibu. ¿Qué es esto? Uno. Selecciona el minimapa en la esquina superior izquierda para abrir el mapa mundial. Ok. Presiona un punto de teletransporte. Puedo teletransportarme. Básicamente es lo que me dicen. Ahora, ¿para dónde? ¿Para acá? ¿Para acá? Ok. La cosa esa se me está escapando. ¡No te me vayas, enana! Tranquila. Allá voy. Aquí. Ah, y también. Ya me acordé que le quería cambiar. Ok. Sí, mira, hasta. Hasta el consumo de estamina es igualito. Ok, necesito cambiarle el idioma. Espérenme. Se supone que ya está en Japón. No sé. Ahorita que hable la changuita. Vamos a ver qué onda. Si es cierto o no es cierto. Dice, LB para abrir la rueda de menú. Que es mi inventario. Ok. Comprendo. Comprendo perfectamente bien. Estoy recogiendo cosas también aquí en el camino. Como estas, por ejemplo. Y creo que ya llegamos al sitio al que teníamos que llegar. Eso es gráfico. Muy bonito. Definitivamente. La estatua de los siete. Ok. Es verdad. La que se robó a mi hermana se suponía que era una diosa, ¿no? Sí, es cierto. Muy bien. De momento la estamina se me gasta demasiado rápido. Pero eso es algo que... Ay, mira. Puedo elegir con esto lo que quiero agarrar. Oh, mira. Qué bien. Qué bien. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí. La estamina se me gasta demasiado rápido. Pero esos son atributos que podemos ir mejorando más adelante. Conforme más vaya subiendo de nivel nuestro personaje. Eh, y sus atributos. Pues la estamina, su fuerza, el daño que hace, su velocidad. Todas las estadísticas suben. Es un RPG tal cual. Así que de eso no me preocupo. Porque sí que en algún punto todos me van a hacer los mandados. Podemos nadar. Qué bonito que se ve. Qué bonito que se ve esto. Ya lo dije mil veces, pero es que... Está bonito el juego. Díganme ustedes si no está bonito. ¿Qué bonito? ¡Oh, órale! Y ahora tenemos el mapa. Ay, miren, es como una especie de... De... O sea, activo una de esas y me revela un buen pedazote del mapa. ¿Cómo se ve? ¿Se ve la naturaleza del mundo? ¿Se ve? ¡Oh! Tal vez se deba a que... Esto no es nada bueno. A ver. Si yo no soy de este mundo Entonces de que mundo soy Reencarné aquí Me atropelló un camión Y reencarné en este mundo Porque habla de sí misma Como en tercera persona Ay mira una cochinada Toma, toma Venga Fácil ¿Qué me dieron? Ah no, habilidad Yo lo maté Creo que tengo que utilizar A fuerzas la habilidad elemental O sea, esto Oh Me estoy quemando Me estoy quemando Me estoy quemando a mí mismo ¿Qué pasa aquí? Si el juego me dijo que la usara Y me estoy quemando yo solo No se vale No se vale que el juego me dijo Que la usara Para hacerme daño a mí mismo Destruidos Y siguen apareciendo Ahí van ¿Mueran? Ay, creo que es mejor Cuando los tienes cerquitas Así a distancia No No está tan chido Lanzar habilidad definitiva A ver esta Oh Qué buena habilidad Pero por qué Estos son los poderes del dios Anemo ¿A Anemo? ¿Ameno? ¿A Nemo? ¿A Meno? Bueno Del dios ese Estos son los poderes que obtuve Oye, qué bien Me gusta obtener poderes Ah, qué bonito Clavado Pensé que nada más se aventaba Y ya Pero no Hasta clavado se avienta Y toda la cosa Óyeme, qué bien Me está gustando cada vez más Me robo esto No sé para qué eres Pero Si algo sabemos De los juegos RPG Es que todo Absolutamente Todo lo que puedas Recolectar En el mundo abierto Es útil Mira, como esta ardilla La acabo de matar Y que obtengo carne de ardilla Por supuesto Porque Tal vez me atropelló Un camión Y reencarne en este mundo Pero necesito tragar En algún momento Eso estamos de acuerdo ¿No? Robo, robo, robo Ay, qué es eso ¿Qué es eso? Wow ¿Eso era un dragón? Yo sé que el mapa dice Que tengo que ir para aquel lado Pero Me dan ganas de Me dan ganas de recolectar aquí Cosas Nada más ¿Por qué sí? ¿Enemigos? ¿Acaso mis ojos ven enemigos? Claro que sí los ven Claro que Y un cofre Y Al igual que en The Legend of Zelda Tienes que deshacerte primero De los Bokoblins Para que el cofre se desbloquee Como un campamento Como un campamento enemigo Te deshaces de ellos Y una vez Que Te lo revientas Así Muere, 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 muere Así El cofre Mira ¿Qué pasa con el cofre? Se desbloquea Fácil, rápido, sencillo Me está gustando el juego Me están gustando las mecánicas Digo, yo sé que muchas de las mecánicas son Inspiradas No quiero decir copiadas Sino que son inspiradas en juegos como The Legend of Zelda Pero es que No es que sea malo, ¿sabes? Es muy bueno Porque las mecánicas de The Legend of Zelda Son unas mecánicas que encantaron A toda la gente Bueno, a la mayoría de las personas que jugaron ¿Esto qué es? Obtener energía Puedes obtener consejos de combate Recoger orbes elementales O partículas elementales Restaurar energía elemental Derrotar a los enemigos E infligirles daño elementar Puede dejar caer orbes elementales Y estos son para regenerar mi definitiva Y todo eso, ¿no? Ok, perfecto Esa estrellita que me dieron No sé para qué es Protogema Uno No sé exactamente para qué es Pero se ve bonito Ahora sí, vamos al Donde nos está indicando el mapa A ver qué hay Vamos por este lado Bosque Susurrante El Bosque Susurrante Porque vas pasando Y te dice cosas al oído Así como de Déjenme ver Reviento estas cosas Que aparecen de la nada También me recuerdan A otras cosas De otro juego Que aparecían de la nada Y se veían igualitas Bueno, se llama Bosque Susurrante Básicamente porque vas caminando Así bien tranquilo Y de pronto escuchas cosas como Ella no te ama Ella no te ama Solo te quiere como amigo Y ese tipo de cosas Oye, ahí está el dragón Y la waifu O-oh-oh 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 Ay, se fue Pensé que iba a pelear contra él Dije No manches Una pelea contra un dragón Luego, luego Empezando Válgame Casi la manda por los aires Dice Por cierto Paidón Pudo agarrarse De tu cabello Gracias La suerte es que No me lo arrancaste ¿Es normal que la gente Pueda hablar con los dragones? Ah, caray Ya no se oye Se le fue la voz A la niña Y ya le volvió Se le fue Y ya le volvió Por cierto Por cierto Una cosa que se me olvidó Decirles acerca de este juego Es multijugador también Si tienes amigos Que estén jugando Este mismo título Y creo que es crossplay Según me han dicho Es crossplay Puedes jugar con ellos Estén jugando en celular O en Playstation 4 Puedes jugar con tus amigos Siempre y cuando Sus mundos Sean del mismo nivel No importa el nivel De los personajes Creo Pero el mundo como tal Tiene que ser del mismo nivel Para que puedan jugar Una partida En cooperativo Se puede decir No sé No sé No sé ¿Qué es esto? No sé No sé Ok Me encontré una cosa Que no sabemos Para qué Rango de aventura 3 El caballero del viento Continúa avanzando Hacia mods No sé qué Ok Me llevo esto Y me Mojado ¿Por qué hice mojado? Rana Me la llevo también Para hacerme un guisado De rana Bien sabroso Todo se ocupa En esta vida Todo Ahora según el mapa Dice que tenemos que venir De este lado Y mira hay un cofre ahí Qué bueno que vine Porque me acabo de encontrar Algo bien bueno Todos los cofres Son importantes Siempre En cualquier juego Me encontré un arco Arco de cazador Wow Y me lo puedo equipar O algo así Ah Qué salió Un hongo Hágale Puedo sacar hongos De las plantas Y ese tipo de cosas No creo que el hongo Ya estaba ahí Ok No estoy seguro Pero la cuenta es que salió A ver Tenemos que venir De este lado ¿Y hay algo más? Ah mira Isla del tráiler Ella sale en el tráiler Del juego Amber se llama Saludos Me llamo Epsilon Tu mascota Es mi amiga Es mi comida de emergencia Jajajaja Jajajaja ¿Por qué tan desconfiada? Ah 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 Está curioso, ¿eh? Está curioso y está bonito Los diálogos, o sea, no son diálogos así como que muy Así, ahí se va Sino que... tienen su chiste Están graciosos, está bien planeada La trama, es como estar viendo un anime Básicamente, aunque según sé Creo que está basado en un manga Este juego, no estoy seguro, ustedes me lo dejarán En los comentarios, pero creo que sí Mantén LT Pulsado Ok, dispara, dispara Ah, no, así recarga Tal cual, nada más Y luego, creo que le subí mucho La sensibilidad a esto A ver, espérenme, sí, está mejor Creo que sí le había subido muchito La sensibilidad A la mira Ok, y este personaje Básicamente Wow ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esta cosa qué es? ¡Ah, Jare! ¡No más! ¡Me estoy matando! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ganzo! Creo que no le estoy dando Creo que no No, sí le estoy dando Pero no le pasa nada Creo que el ganso es inmune A morir Es inmune a la muerte Ese ganso Quien fuera él Quien fuera él Ya quisiera yo Ser inmune a la muerte Y básicamente puedo cambiar Entre mi personaje Y Amber Solamente presionando un botón Vean, ahí los tengo Los dos a la derecha Y así como acabo de conseguir A Amber Según tengo entendido Puedes conseguir Diferentes personajes Puedes comprar una especie De loots No estoy seguro Pero creo que puedes Comprar una especie De loots O entrar directamente A la tienda del juego Que la tienda sería No sé dónde está la tienda Pero Pero creo que puedes Conseguir más personajes Comprándolos O comprando loots En donde te sale Un personaje al azar No estoy seguro Haciendo incursiones Creo que también Entrando a mazmorras Y todo eso Puedes conseguir Nuevas recompensas Nuevas armas Nuevos personajes Un montón de cosas Este juego está lleno De un montón de aventuras Que puedes realizar Y lo mejor de todo Es que es Gratis ¿Sabes? Si no quieres consumirle nada No lo consumes Y ya Si quieres tener cosas mejores Pues ahí sí tienes Que desembolsar un poquito De dinero Pero Si no te apetece No lo haces Y listo Mira, ahí hay un niño Llamado Timmy Hola Timmy ¿Quieres morir? Toma Toma Timmy En la cabeza No, creo que no le pasa nada Timmy También es inmune A la muerte ¿Quién fuera Timmy? ¿Qué vendes tú? ¿Puedo ayudarte en algo? Eh, quiero forjar algo ¿Qué vendes? Escoge tú mismo No encontrarás artículos Blablabla A ver Espadas Ok Vende espadas Vende punta de hierro Que es como para mis flechas Ataque básico 33 Ve, cada cosa tiene como que Su cantidad de daño Etcétera Y Pues todo cuesta dinero aquí, ¿no? Pero esto es dinero del juego No dinero real Según tengo entendido Porque el dinero lo consigue Simplemente matando monstruos En el mundo Y listo Se acabó Aquí me dan como que Otra especie de consejo Ok Que es de la monita Que acabo de lanzar Que lancé hace rato ¿Vean esto? Es como una bomba ¿Explota? No sé si le disparo Y explota antes No Explota cuando se le da la gana Ah, caray ¿Desapareció? ¿Desapareció? Oh, explotó porque le disparé No tengo idea No lo sé ¿Saben qué? Vamos a explorar un poquito por ahí A ver qué hay con la waifu Aquí hay algo Que es lo que me están indicando En el mapa Que tengo que venir Creo que hay que matar a ese Pero primero Esto Que creo que es un punto De viaje rápido Si mal no recuerdo Vamos a sacar a la waifu Del arco loco Se me olvida Que nada más dispara ¡Ah, jale! ¡Qué buen plomazo le metí! ¡Ande! ¡Y no te levantes! Toma Ah, qué bonita forma de pelear Qué bonita forma De pelear En serio que cada vez Me está gustando más este juego La waifu del arco Pelea muy, muy bien Y cada personaje Va a tener sus habilidades Algunos Supongo que van a ser magos Otros van a seguir siendo arqueros Etcétera Mira, mira, mira ¡Mira! Fácil, rápido, sencillo La waifu del arco Se encarga absolutamente de todo Mira ¿Qué hago con...? Creo que no puede disparar Desde el aire Ay, quería saltar y disparar Pero creo que no se puede ¡Lácteo, lácteo! Pero No me pensé que tú No me pensé que te batalla Yo ni peleé Peleaste tú sola ¿De qué me hablas? Sí, gracias ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? ¿Por qué En este lugar Hay que caer En este lugar ¿Por qué En este lugar 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 Creo que me van a convertir en un caballero o algo así Oye, este cofre se ve importante Experiencia de aventurero, pluma de aventurero No tenía tantas cosas como yo hubiera imaginado Rompo, rompo Materiales en las cajitas Materiales para, no sé Supongo que también se puede cocinar, eh Yo supongo que también se puede cocinar como en el Bread of the Wild Carne, carne de ave Sí, digo, por algo me están dando carne Se tiene que poder cocinar ¿Qué es esto? Repollo, por supuesto Por su pollo que sí Pero por su pollo que me lo llevo Y está muy bonito el juego Me acabo de encontrar una muchacha aquí Tirada a mitad de la nada Hola A ver, dice cocinar O sea, tengo que encontrarme una olla como esta Para poder cocinar El barril de ahí, ¿cuál barril? Ya no hay ningún barril Yo ya lo rompí Así que barril ya no hay Ahí la regaron porque ya no hay barril Y me lo señalaron como si lo hubiera Brocheta de champiñones y pollo Dijo, así que Hacemos esta Ve, ve la forma de cocinar Oh, tienes que elegirle la temperatura Y listo, guala Está hecho A ver, voy a hacer otra Ah, ahí Perfecto Entonces lo he estado haciendo bien Eso de conseguir materiales Y todo para cocinar Lo he estado haciendo bien Rango de aventura 4 ¡Guau! ¿Huevo de pájaro? Chicos, acabo de conseguir un huevo de pájaro No sé si es para comerse O para que me salga una mascota O algo así Oye, el juego está muy completo ¿Y eso? ¿Y eso? Dense cuenta que acabamos de Acabamos de empezar, ¿eh? Dense cuenta que acabamos de empezar con esto Y el juego ya está muy completo Tenemos un poquito de todo Ya nos dieron una probadita del modo de pelea Ay, ¿qué es esto? Muere, muere Muere, muere, muere Creo que con esto son de fuego Fuego contra fuego No creo que sea muy útil Si, no, es inmune al fuego Para eso necesito a este Oye, tiene su lógica, ¿eh? Te salen esta especie de slimes De... No veo nada Esta especie de slimes de fuego Y no los puedes vencer porque ¡Ay, joles! Ok, explotan A la próxima, ya sé No los puedes matar porque Con fuego Porque son de fuego Tienen inmunidad O sea, tienes que saber con qué atacar Oh, me acabo de encontrar una espada ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien me gusta! Bueno, apenas empezamos Llevamos pocos minutos jugando Y ya tuvimos una probadita De lo que tiene este juego Y lo que está por venir Si les gustaría ver más de este juego Por aquí por el canal En directos En video O lo que sea Déjenmelo abajo en los comentarios Dejen su like Y... Pues ya saben El juego está gratis Para los que se lo quieran descargar Pues por ahí está También para PlayStation 4 Y si tu celular lo soporta Pues qué mejor Yo me despido por el día de hoy Gente, si no se han suscrito Suscríbanse Que es totalmente gratis Dejen su like También es gratis, amigos Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Qué buenos combos me aviento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!